El tercer pedido es incorporación y tratamiento sobre tabla, es el expediente 1776-C-2019. El mismo es una declaración de interés municipal de las actividades a llevarse a cabo con motivo de celebrarse por primera vez el día del GIRS Misiones, que se va a llevar adelante el 13 de noviembre del corriente año en el Museo Regional Cambas, ubicado en calle Roque González, número 3300 de nuestra ciudad. Y otra cuestión que me gustaría hacer simplemente mención, es un proyecto de ordenanza que hoy presentamos en el plan de labor, que es el expediente 1716-C-2019. Este proyecto que tiene que ver con el protocolo de actuación ante la ocupación de espacios públicos y de vías públicas, con el defensor del pueblo tuvimos algunas reuniones en las comisiones en donde se invitó a funcionarios municipales, en donde se esbozó la necesidad del trabajo sobre este protocolo. A partir de ahí comenzamos a trabajar con el equipo técnico que nos acompaña, en donde particularmente la abogada Gómez de Oliveira, nos trabajamos en este proyecto, sabiendo luego que pocas semanas después el defensor del pueblo presentó un proyecto al respecto, pero bueno, como veníamos trabajando, veíamos la necesidad de trabajar en el aporte o presentar el aporte que habíamos realizado. Si bien es distinto en algunas cuestiones al proyecto del defensor del pueblo, nosotros nos ocupamos más del protocolo ante la ocupación de espacios públicos, sean de uso público o privado de parte del municipio, y en la cuestión de la ocupación de vías públicas, avenidas o calles, intentamos también en el protocolo que eso no sea una limitante para el ejercicio de un derecho constitucional, que es la posibilidad de reclamo, pero lo que buscamos a través del protocolo es garantizar los distintos servicios públicos que pueden verse afectados ante la existencia de algún reclamo. Entonces, en virtud de eso, generamos este protocolo, primero de un mecanismo de mediación, en virtud de la oficina que tiene el mismo municipio, y además garantizar, por ejemplo, en el caso que se afecte el transporte público de pasajeros, las rutas laterales, y que no ocurra, como suele ocurrir mucho en nuestra ciudad, que ante una protesta, muchas veces los vecinos tienen que bajarse del colectivo y caminar entre más de 10, 20 cuadras para poder volver a tomar otro colectivo o ver qué otro medio pueden tomar para poder llegar a su casa. Así que ese proyecto lo presentamos, esperemos que tenga tratamiento en conjunto porque sabemos que tiene la misma temática que el proyecto del Defensor del Pueblo, pero en virtud de ese pedido de trabajar en este proyecto es que creímos conveniente su presentación. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Olmedo para una aclaración. Gracias, señora vicepresidenta. Es para una aclaración pedir incorporación del expediente 1704C19, que está en la Comisión de Cultura y su tratamiento sobre tabla. Tiene la palabra el concejal Acuña. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a los presentes. Como dije en la sesión anterior, estamos ya a tres sesiones de culminar nuestro mandato. Hasta el último día somos concejales y hasta el último día vamos a trabajar sin dudas a efectos de incorporar y pedir el tratamiento sobre tablas del expediente 1780, letra C del año 2019. Es un proyecto de resolución por el cual el artículo primero establece convócase a audiencia pública a los fines de hacer participar al pueblo de la ciudad de Posadas en las propuestas atinentes para la revisión y readecuación de la tarifa del servicio público de automóviles de alquiler con taxímetro. Cumpliendo la palabra empeñada, el compromiso que habíamos asumido todos los presidentes del bloque y todos los concejales en la última audiencia de tratar el tema antes de finalizar nuestro mandato es que estamos presentando este proyecto, les pido el acompañamiento de mis pares y de ser factible, lógicamente el señor secretario va a tener todos los elementos para disparar la convocatoria. Nada más, señora presidenta. Tiene la palabra el concejal Mutinelli. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días para todos los presentes. Tengo unos cuantos pedidos para realizar. En primer lugar, solicitar la reserva para tratamiento sobre tablas del expediente 1751, letra C, del 2019. Es un proyecto de declaración del concejal Fernando Mesa para declarar el beneplácito por la realización de la charla Día de las Carreras Universitarias que se dictó el 23 de octubre en el Colegio Santa María por profesionales de distintas carreras y estuvo orientada a alumnos que están cursando actualmente el quinto año del nivel secundario. Estas actividades estuvieron organizadas por el Rotary Club Posadas Norte. Segundo término, pedir también la reserva para el tratamiento sobre tablas del expediente 1753, letra C, del 2019, que está dentro del plan de labor. Un proyecto de declaración de su autoría, concejal Repeto, para declarar interés municipal el gran festival de jineteada y chamamé que se llevará a cabo el día domingo 3 de noviembre del 2019 en el campo de la familia Nociglia, que está localizada en el paraje San Isidro, en la ruta 23 de la ciudad de Posadas. Luego, solicitar incorporación y su posterior reserva para el tratamiento sobre tabla del expediente 1781, letra C, del 2019. El mismo es un proyecto de declaración para declarar el interés municipal a la semana del prematuro 2019 y las actividades que en ella se realicen, en la cual estará celebrado este año el decálogo del niño prematuro, con el lema Tengo derecho a que se cumplan mis derechos y estará desarrollándose en nuestra ciudad entre los días 11 al 17 del presente mes. Luego, solicitar reserva para el tratamiento sobre tabla del expediente 1744, letra C, del 2019. Es un proyecto de ordenanza para eximir el pago de la tasa de derechos de espectáculos públicos al festival organizado por la Academia de Danzas Teresita Sesmero, que se realizará este sábado 2 de noviembre en el auditorio del Instituto Antonio Ruiz de Montoya, de nuestra ciudad. Estos proyectos normalmente nosotros pedimos que pasen por comisión, pero el proyecto en sí, administrativo, me ha llegado esta semana, por lo cual he presentado el proyecto y he pedido a los presidentes del bloque el acompañamiento, así que teniendo el aval de ellos, pido el acompañamiento también de los pares para aprobar esta exhibición. Por último, incorporación y giro a comisión del expediente 1791, letra C, del 2019. Es un proyecto de ordenanza que busca establecer una regulación del ámbito municipal para el funcionamiento de las llamadas colonias de vacaciones. Estas colonias de vacaciones que funcionan habitualmente dentro de los periodos de receso escolar, entendemos que es importante darle algún tipo de marco legal, son muy importantes tanto para nosotros, los padres, los que tenemos chicos en edad escolar y que en las vacaciones necesitamos de ese acompañamiento de los profes en desarrollar este tipo de actividades y también por una cuestión de seguridad para los chicos y tratando de establecer un equilibrio entre las exigencias que le pidamos a quien desarrolle este tipo de actividad y también que las mismas exigencias no representen un costo adicional que lo que haga es aquellas que son privadas que se vuelvan prohibitivas para los padres que tienen que abonarlas. Desarrolla un registro municipal, tiene la definición de qué entendemos por el proceso de vacaciones, luego establece quiénes estarán a cargo y los requisitos que los mismos deban tener. Así que es un proyecto de ordenanza, como todos los proyectos que presentamos los concejales, remitirlo a comisión para que sea analizado, para recibir los aportes de los pares. Así que espero tener suerte con el mismo y que el mismo sea considerado en la comisión que le toque ser remitido. Muchas gracias, Presidenta. ¿Otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el concejal Velázquez. Muchas gracias, señora Presidenta. Buenos días a todos. Solamente para darle la bienvenida, por supuesto, a todos los invitados, pero particularmente es un proyecto que ya fue aprobado por este cuerpo, el expediente 1641, letra C del 2019, y que en el día de hoy, posteriormente, en el momento de los homenajes, vamos a proceder a entregarle el reconocimiento y tiene que ver con las chicas de la cooperativa La Misionerita Limitada. Es un grupo de mujeres víctimas de violencia de género que decidieron juntarse, unirse y tratar de generarse ellas mismas una forma de contención. Y junto con algunos chicos del barrio, de la zona en donde funciona la cooperativa, armaron una murga, que es la que hoy vamos a reconocer, la murga La Iguana. Creo que los vi a algunos chicos que están por ahí atrás, así que bienvenidos a los chicos. Y, bueno, posteriormente, en el momento de los homenajes, vamos a tener la oportunidad de escucharlos. Así que nada, solamente quería darle la bienvenida a los chicos de la murga La Iguana y a las chicas, a las mujeres de la cooperativa La Misionerita que hace tiempo vienen trabajando por contener y por mostrar horizontes y oportunidades a los jóvenes principalmente de esa zona que es la zona de Miguel Lanús en la ciudad de Posadas. Muchas gracias. ¡Gracias!